El partido de Valentín García de Donate jugando al frente a Pablo Graham Benzet de los cuartos de final donde Hale en la novena categoría hace un buen saque el jugador zurdo el joven con una promesa del circuito me ayudó a gastar en la semifinal vamos a ver quien de la será el primer set lo llevó Pablo por 7.5 hace poquito empezaron el segundo se invierte para sacar el drive llega medio exigido castiga derecha Graham Concep que es su mejor atreza en la cancha acá derecha imparable y nuevamente funciona se va a quedar en la red ahí va a jugar el drive cruzado y lo que es el 12 con concepto la pelota ha quedado en la red, se ponen 30 iguales el toque, llega exigido pelota que sigue en juego pero después no va a poder pasar el chivejano es justo Pablo una pelota de Valentin se dilasa 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 en la red se dilasa el toque Pablo un poquito de la novena de Jale cuarto de final lo tengo el toque de largo de forma de cerca última gola a la red Se fue, se fue de propiedad, lo voy a hacer, no sé tanto, vamos a ver si puede volver a meterse, pero bueno, ventaja recto, oportunidad de quiebre para Pablo, se corta la pelota, pero no, muy buena fusión sobre el flique, los pies de la proceda no llega a reaccionar, se va corriendo y nosotros también nos vamos a la próxima.